En el recorrido por los diferentes sectores de Ibagué continúan apareciendo fugas de agua potable, en este caso en el barrio Pedra Pintada Parte Alta, donde hace más de un mes apareció un pequeño reguero del preciado líquido que ha ido creciendo. Ya se le escribió, se le envió una carta al Ibal de acá del edificio Cuarzo para que vinieran a hacer ese arreglo y esa es la hora que no se han venido a aparecer para arreglar ese año. Y es que imagínense, ya es prácticamente un mes de esa fuga y lo peor es que es agua potable. Aseguran que el Ibal no tiene en cuenta la situación que se registra por la falta de agua en diferentes comunas y tampoco busca la manera de ponerle fin a los regueros que se presentan en la actualidad. Saben que fuera agua de cañería, agua sucia, pero no, es agua potable y con la escasez y la problemática que hay acá en Ibagué con el acueducto, con el Ibal, con el agua. En este punto en ocasiones se reportan que hay apartamentos a los que no llega el agua por falta de presión y a pesar de los llamados a la entidad no hay solución. Hay apartamentos en donde hay problemas de agua, en donde cortan el agua, se va el agua y de repente acá hay una fuga en donde se está botando agua y es agua potable y es la hora que el Ibal no se ha venido a reportar para arreglar ese daño, para arreglar ese daño que está ahí. Este es otro de los diferentes problemas que a diario se reporta en Ibal, al parecer es una de las entidades que más tiene denuncias y falencias en la ciudad.